Pero creo que debería haber una igualdad de condiciones para todo y eso es lo que comentábamos antes, ¿no? Hemos visto a una Sheila, a una Melissa separada de sus programas, en este caso a Fiorella también ya anunciaron que la han separado al programa y creo que en realidad o sí o no, pero que debería ser para todos iguales en todo caso. Comentanos un poco de esto que ha conmocionado tanto pues a la farándula que es este Ampai de Aldo. Es que la verdad yo no tengo nada puntual que decir porque nadie sabe lo de nadie. Yo no sé cómo es la relación de Aldo con Erika, yo no sé si ellos estaban separados, si estaban juntos, eso no lo sé yo, no lo sabes tú, no lo sabe nadie. Creo que los indicados para hablar, si es que lo creen apropiado, son los, digamos, los protagonistas, ¿no? ¿Y qué opinas de esto? De que, bueno, ya se ha sabido que a Fiorella la han cesado de su trabajo, ¿no? Y como a otras artistas que también le ha pasado lo mismo, ¿crees que también debería pasar por lo mismo Aldo? No, yo creo que al final, como te digo, no sabemos cuál es la situación porque no lo sabemos, no sabemos qué le decía él, no sabemos cómo era la situación, nadie la sabe, pero creo que debería haber una igualdad de condiciones para todo y eso es lo que comentábamos antes, ¿no? Hemos visto a una Sheila, a una Melissa separada de sus programas, en ese caso a Fiorella también ya anunciaron que le han separado al programa y creo que en realidad o sí o no, pero que debería ser para todos iguales en todo caso. ¿Que haya sido justo entonces que lo hayan cesado por este tema un poco más personal quizás? En realidad yo no soy la directiva del canal, yo no pongo las normativas y ellos verán cuáles son los códigos, pero creo que en realidad cuando hablamos de igualdad los códigos tienen que ser iguales para todos, o sí o no, pero para todos. Y ya por último, para no quitar más tiempo, sobre esto de Karen dejó que iba a demandar a Magali Medina, ¿tú qué opinas? ¿Tú también has tenido ahí tus cosas con Magali? Bueno, si ella cree apropiado, que lo haga, ¿no? Yo creo que algunos tenemos más correa, otros menos correa, y ya pues si Karen le provoca demandarla que la demande y si no, ya pues que aguante. No hay muchas opciones. Y para cerrar, tú, poniéndote en el caso, ¿perdonarías una infidelidad de tu boxeo? En realidad creo que tienes que estar en esa situación para saber, yo creo que no y mucho menos creo que, o sea, siempre he pensado que se perdona el pecado, pero no le escándalo, y no estoy en esa situación, tendría que estar, estamos hablando de una familia de muchos años de relación, y cada uno toma las decisiones que quiere, ¿no? Si perdonar o no perdonar, y como te digo, al final no sabemos cómo era la situación interna de esa relación. Muchísimas gracias.